...con tradicionalistas de Rafael Peraza. Aplausos para ellos, muy bienvenidos. Este grupo se inició el 8 de noviembre del año 2002. Cuenta con 20 años de trayectoria, siendo sus integrantes oriundos del pueblo que lleva su nombre, de zonas aledañas y de la ciudad de Montevideo. Bajo la dirección de la profesora Estela Centurión Álvarez, dicho grupo se caracteriza por intervenir en eventos culturales, con presentaciones tanto al aire libre como en reconocidos escenarios del interior de nuestro país, así como también eventos con fines benéficos en apoyo a nobles causas. En noviembre de 2022, participó del encuentro de danzas en Miramar, Anzenusa, representando Uruguay en la República Argentina y recibiendo varias menciones. Esta agrupación realiza sus actividades absolutamente sin fines de lucro. Ansiosos de poder presentarnos hoy su espectáculo dedicado a nuestra cultura y tradición, con ustedes, grupo tradicionalista Rafael Peraza. Por esas calles del amor llegaste a mí. Y tu vida estalló en mi vida, corazón se muestran en mi vida. Fui perdiendo vacío de amor, y poco a poco fui perdiéndome en tu piel, la serpentina de tu boca me atrapó, como un fantasma que rozaba los días, dejándolo todo por sentirte mía. Y en el claro perfil de tu nombre, aprendió mi sangre a nombrar el amor. Y te vi llorar, y oí gritar mi nombre enamorada. Fue tu voz una caliente puñalada, que me quemó en el adiós porque te amaba. Y en tu boca, de azúcar quemada, se fue para siempre mi sueño de amor. Celeste diosa del amor, yo te creí. Cuánto sonrisa y tu cara angélica, pero es que el cielo también tiene espina. Con fulgor de ángel, con temblor de niña, y tu vida estalló en mi vida, corazón sediento vacío de amor. Nos prometimos luchar juntos hasta el fin, y a tu egoísmo no pudiste resistir. Al primer golpe, abriste la sala, y volaste lejos, más allá del alma. Y tu vida, se llevó mi vida, besada en el vuelo de tu desamor. Y te vi llorar, y oí gritar mi nombre enamorada. Y fue tu voz una caliente puñalada, que me quemó en el adiós porque te amaba. Y en tu boca, de azúcar quemada, se fue para siempre mi sueño de amor. Y en tu boca, de azúcar quemada, se fue para siempre mi sueño de amor. Presentí que tu amor, brotaba sobre la tierra. Esperé tu señal, paciente como un profeta. De repente ocurrió, cruzaste como un cometa. Y en mi cielo quedó, grabada a fuego tu huella. Y partí tras el trasplando, que tu risa dejó. Por la huella de esta pasión, busco el sol, voy a vos. Sigo el rastro que me dejó, la señal de tu amor. Con las alas de una ilusión, a tu cielo voy. Sigo el rastro que me dejó, la señal de tu amor. Esperando tu amor, anduve de puerta en puerta. Y tan solo encontré, un mundo de almas desiertas. Y de pronto te vi, radiante como una estrella. Con tu río de luz, iluminando la huella. Y partí tras el trasplando, que tu risa dejó. Por la huella de esta pasión, busco el sol, voy a vos. Sigo el rastro que me dejó, la señal de tu amor. Con las alas de una ilusión, a tu cielo voy. A tu cielo voy. A tu cielo voy. En las alas de una ilusión, a tu cielo voy. Presentí que tu amor, cruzaba sobre la tierra. Seré tu señal, despaciente como un profeta. Cuando chacarera me pongo a cantar, igual a decir, igual a decir Esta chacarera del rancho señor, claro que sí, claro que sí fue Dentro de mi rancho colgado en el ponte, en un violín, en un violín Que hay robo negro y también de mi todo, lecho por mí, lecho por mí Algo medio chico mi rancho tal vez, para los dos, para los dos Ya me estoy haciendo cerquita el salado, uno mejor, uno mejor Cuando chacarera me pongo a cantar, igual a decir, igual a decir Esta chacarera del rancho señor, claro que sí, claro que sí fue Yo le echo al rancho una alera especial, para bailar, para cantar Para darme el gusto y allí vidalear, de navidad a carnaval Con ornito y barro, mortero y fogón, tengo además, tengo además Y a mi negra hechura que sabe mapear, para quemar, para quemar Si alguna guaguita pudiera tener, uy que feliz, uy que feliz Pero como dicen que Dios lo verá, ya debe ir, ya debe ir A mi chacarera me pongo a cantar, igual a decir, igual a decir Esta chacarera del rancho señor, claro que sí, claro que sí fue Vamos con la primera Cuando chacarera me pongo a cantar, igual a decir, igual a decir Esta chacarera del rancho señor, claro que sí, claro que sí fue La chacarera del rancho señor, claro que sí, 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 claro que sí Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.